Las altas temperaturas que se presentan por estos días en la región y algunas lluvias aisladas facilitan la proliferación del zancudo aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, por lo que las autoridades de la salud permanecen en alerta para atender los casos y hacer recomendaciones para evitar la reproducción del mosquito. Se está presentando una epidemia de dengue, especialmente en los municipios de la parte plana del departamento y cerca de la mitad son de dengue grave, afirmó la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Desde la segunda semana de octubre estamos en epidemia de dengue en todo el departamento, especialmente en los municipios que quedan en la parte plana del departamento del Valle. Tenemos alrededor de 400 casos semanales, lo complicado es que tenemos dengue grave, el 48% de los casos son dengue grave y han requerido hospitalización, muchos de ellos. Las personas que presenten síntomas como dolor de cabeza, dolor muy agudo en las articulaciones, fiebre muy alta, falta de apetito y dolor abdominal, deben consultar al médico y no automedicarse. Es una situación que se continúa y que se continuará unas semanas más, por lo tanto le pedimos a los vallecaucanos estar atento en el cuidado del zancudo en su casa y especialmente en la sintomatología. Una persona que esté severamente enferma debe consultar porque el tratamiento del dengue grave es hospitalario. No almacenar agua limpia sin estar tapada, cambiar el agua de los floreros y matas por lo menos un día de por medio, utilizar anjeos y toldillos son algunas de las recomendaciones que hacen las autoridades para prevenir la propagación de la enfermedad.